Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Quiero empezar agradeciendo la amable invitación de Santiago, el presidente de COE Castilla y León, y, por supuesto, la presencia del presidente de COE, de Antonio y de Cepime, de todos los presidentes de todas las provincias de Castilla y León. También saludar, por supuesto, al presidente de las Cortes de Castilla y León, a la delegada de Gobierno y al alcalde de la ciudad de León. Lo decía en su intervención Santiago, el presidente de COE Castilla y León, está el vicepresidente y varios miembros del Gobierno regional. Yo creo que dice bien a las claras cuál es nuestro compromiso con el sector empresarial, con la iniciativa privada. Creemos claramente en la iniciativa privada, pero también, como aquí se ha puesto en valor, es necesario el que haya una colaboración público-privada y después hablaré de ello. Creo que hay que resaltar, en primer lugar, el compromiso de todos los empresarios con esta tierra, con Castilla y León, vuestro protagonismo en la creación del empleo y, especialmente, el reconocimiento que hacemos a quienes han subido a este escenario a recoger su galardón más que merecido, que, además, no solo se reconoce a los mejores empresarios de cada una de las provincias de Castilla y León. En algún caso, Arsenio no puede estar con nosotros, desgraciadamente, y, efectivamente, me sumo a ese reconocimiento y a ese recuerdo. Pero yo me siento muy orgulloso del trabajo de las mujeres y de los hombres, del trabajo que realizan en la empresa, que realicéis en vuestra empresa, porque va en beneficio vuestro, pero también en beneficio de toda la sociedad de Castilla y León. Por tanto, mi más sincera felicitación. Felicitación a Luis Tobías Galimberti, director de Mars en Arevalo, un referente en el cuidado y en la alimentación de mascotas. Lo hemos podido ver en el vídeo. Un profesional curtido en los diferentes papeles del mundo empresarial. También a Verónica Pascual, directora general y accionista de ASTI, una mujer que ha llevado el proyecto empresarial familiar a las más altas cotas. A Lucas Sigman, director general de la División Industrial de Chemo, de Insufarma. Ejemplo, además, de la pujanza que tiene la empresa farmacéutica en León y en toda la comunidad, que está volcado en la mejora de la vida de las personas, especialmente de las más afectadas por enfermedades, especialmente desatendidas. También a Juan Manuel Rodríguez Monge, fundador de Valle de San Juan, un empresario referente donde los haya, dentro de la industria quesera. Y también, no solo en nuestra comunidad, sino en todo nuestro país. Ha sabido ver el potencial de las zonas rurales, de las más despobladas de nuestra comunidad, porque la industria agroalimentaria a la que tú hoy aquí representas, sin duda, favorece el desarrollo del mundo rural y fija la población al territorio. Además, es una industria que es difícilmente deslocalizable. También quiero reconocer el trabajo del tándem insuperable de Julio César Miguel Pérez y Verónica Serna Garrido, del Grupo CFI, cuando estamos hablando de ciberseguridad y de protección de datos, que son ejemplos, desde luego, de la capacidad de lucha en los momentos más difíciles. Por supuesto, de mi paisana, María José Aguilar, de Exclusivas Aguilar, de Bricocentro, una de las empresas más relevantes en el sector del retail y en el mercado de franquicias, en una apuesta por la transformación, la calidad y la atención personalizada al cliente. También un recuerdo a su padre. A Josefina López Pinedo, consejera delegada del Grupo Panelize Producciones, que es un referente en la construcción modular, el prefabricado y el mobiliario urbano. Desde esa calidad que contrastas y ese compromiso, has sido capaz de llevar el nombre de Salamanca por más de 40 países. Abar Van Malderen, fundador del Grupo Drylock Technology, apostaste por Segovia con una estrategia innovadora, un lugar de acogida, la ciudad de Segovia, donde desarrollar un proyecto siempre con ambición y es un ejemplo también de esa colaboración entre la Junta de Castilla y León y la empresa privada para poder construir equipos de protección individual. A David de María, que voy a decir de él, estuve hace unos meses con él, con toda su familia, director de Cárnicas Tabladillo, tercera generación de una empresa líder en la cría y elaboración del cochinillo segoviano, que además hace una apuesta de Imas de Masí clarísima y que traslada nuestras excelencias culinarias a rincones como Japón o como Hong Kong. A Comercial Hermanos Ortega, el recuerdo en la persona de sus hijos, Arsenio, como decía antes, él nos dejó, pero está su recuerdo, está su recuerdo de luchador durante toda una vida que ha sido ejemplo de pasión por su trabajo y también compromiso que desarrolló fundamentalmente en Soria, valores que ha sido capaz de transmitir a su familia y podemos comprobar cómo sus hijos llevan el testigo con firmeza y también con mucha inteligencia. A Carlos Duque de Medina y a Estrella García Martín, de Oletum, Valladolid, librerías Oletum, quien haya estado alguna vez en Valladolid ha pasado por la librería Oletum. Yo creo que es una simbiosis perfecta entre la librería tradicional y la presencia en las redes, amor a los libros y un referente de cultura, como digo, en la ciudad de Valladolid. Y además esa especial atención a los niños que podíamos ver reflejado en el vídeo. A José María Martínez, director de la planta de Curia Global en Boecillo, líder en investigación, en desarrollo, en fabricación farmacéutica, con vinculación también desde sus orígenes con nuestra comunidad autónoma y que ha sido clave en la lucha y en la mejora de los pacientes de COVID durante la pandemia. Quiero también hacer un reconocimiento al Grupo Tecozán en la persona de Iván, formado en la mejor tradición de la empresa familiar y siempre orientada a las personas. Ejemplo de liderazgo, de visión de futuro y de soluciones innovadoras. También, por supuesto, a Lázaro y a Ramón, de Talleres Saludes, sin duda una de las mejores muestras de lo que es hoy y representa la empresa familiar, también con mucho tesón, con mucha capacidad de trabajo y superación y sobre todo con esa visión de futuro y profesionalidad. Estamos hablando, por tanto, de esfuerzo, de superación, de trabajo, pero también de un carácter innovador, de un carácter de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir apostando por la creación de empleo y abrir los mercados de todo el mundo. La internacionalización, elementos en los que estamos trabajando codo con codo con todo el sector empresarial de Castilla y León. Estos premios COE, por tanto, 2019 y 2020, procedentes de las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma, representáis a todos los empresarios, a las mujeres y a los hombres que estáis en las empresas de nuestra comunidad autónoma, de ese tejido empresarial tan diverso, tan variado que tiene nuestra comunidad autónoma. E, insisto, tenéis mi reconocimiento, el de todo el Gobierno de Castilla y León, el de la sociedad de nuestra comunidad autónoma en su conjunto. Ese agradecimiento por el trabajo que desarrolláis día a día y ese compromiso que tenéis por la tierra, por el terruño, por nuestro territorio, por las personas que aquí vivimos, trabajamos y queremos seguir desarrollando nuestra labor. Hacéis una labor impagable, insustituible, como he dicho, y vuelvo a repetir, generando riqueza y puestos de trabajo y que son ahora mismo imprescindibles más que nunca para la recuperación. Y es verdad que en Castilla y León estamos en esa senda de recuperación. Todos los analistas coinciden en que en el año 2022 superaremos las cifras pre-COVID, recuperación en lo económico y en lo social, que constituye la mayor prioridad que tenemos como Gobierno de nuestra comunidad autónoma. Y quiero recordar que acabamos de presentar hace tan solo unos días unos presupuestos sociales e inversores, los más altos de nuestra historia, 12.835 millones de euros, que están centrados en las familias, en las empresas, en vosotros y, por supuesto, en esa cohesión territorial en el desarrollo de todos los territorios. Estamos volcados también en la sostenibilidad, por un lado, y, por otro lado, en la modernización de nuestra economía, en la industria 4.0, en la digitalización, en la innovación, en la internacionalización. Estamos apostando cada vez por más actividad y por más espleo, por la industrialización de nuestra tierra y, sobre todo, por el crecimiento de empresas. Hemos previsto 2.000 millones de euros para promover la actividad económica de esos presupuestos generales de la comunidad y las políticas de empleo. Una subida del 26%. Es una clara voluntad política de este Gobierno por apostar por las políticas que crean empleo y que apuestan por el crecimiento, que incluyen 483 millones de euros para apoyar con ayudas directas a las empresas que se instalen, que crezcan y que innoven en nuestra comunidad autónoma. Ayudas que tenéis a vuestra disposición y aprovecho esta ocasión para invitaros a participar en ellas y para aprovecharlas. También creemos en una fiscalidad moderada. Otro de los elementos de los presupuestos generales de la comunidad autónoma son los 509 millones de euros de beneficios fiscales que tienen nuestros presupuestos, que consideramos que es especialmente importante para la recuperación del sector empresarial y para las ayudas a las familias. Una fiscalidad moderada que nos sitúa en estos momentos en la cuarta comunidad autónoma con mayor competitividad fiscal, después de Madrid, y dos comunidades autónomas que tienen un régimen fiscal especial, País Vasco y Canarias. Nosotros somos los cuartos. También políticas económicas y fiscales que están teniendo reflejo en algo que es la principal preocupación que tienen todas las personas de esta tierra, que tenemos todas las personas de esta tierra, que es la creación de empleo. Y eso, política económica y fiscal, tiene reflejo en los datos de empleo. Y me vais a permitir que recuerde el casi millón de ocupados, según la encuesta de población activa, con cuatro puntos menos que la media nacional y en torno a un 10% de paro, según la EPA. En el mes de octubre nos establece ya en cifras pre-COVID los datos de paro registrado. También seguimos avanzando en la estabilidad desde el diálogo social. Ayer hacíamos 20 años del primer documento de firma de acuerdo del diálogo social. En esta legislatura, dos años y medio los que llevamos de legislatura, se han firmado numerosos acuerdos sobre asuntos variados y que ponen en valor que desde el diálogo social estamos construyendo entre todos el futuro de Castilla y León. Quiero agradecer, lógicamente, el papel de COE Castilla y León en el diálogo social para sacar esos acuerdos relevantes con las centrales sindicales, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras y la propia Junta. Entre ellos, el último y más importante, el acuerdo marco de competitividad, va a ser el eje sobre el que se va a desarrollar la política económica y de transformación de esta tierra. Estamos en la senda de la recuperación, pero es verdad también que no dejan de asomarse nubarrones a la realidad económica, el de una reforma laboral que en ningún caso debe salir adelante si no es desde el acuerdo con el diálogo social, es decir, con los empresarios y con los representantes de los trabajadores. El nubarrón también de la subida de las cotizaciones a autónomos, a trabajadores, a empresas, que puede hacer peligrar la viabilidad de pymes, de empresas y, por tanto, de miles de empleos. Y el nubarrón de la subida del IPC, en gran parte motivado por la subida de la tarifa de la luz. Ahora, algunos recordarán las veces que insistimos desde el Gobierno autonómico en el cierre precipitado de las minas y de las térmicas tan importantes en esta provincia y en toda la comunidad autónoma. Nos opusimos desde la Junta porque considerábamos que se perdía empleo, se perdía población, perdemos también fondos europeos para la transición energética y, lógicamente, como podemos comprobar todos los meses, ha subido el precio de la luz. Nosotros estamos a favor de una transición ecológica eficaz, bien gestionada, con un correcto manejo de los tiempos. Sin duda, hubiera sido todo mucho más fácil y más eficaz. Ya concluyo. Finalizo. Saben ustedes que desde el inicio de esta legislatura me he empeñado en presidir un Gobierno que aquí hay representantes de ese Gobierno, un Gobierno cercano y un Gobierno que apuesta por la transformación de esta tierra, por proteger a las personas más vulnerables, pero también por generar oportunidades de futuro en nuestra tierra, en el que un Gobierno en el que podéis confiar, un Gobierno que va a estar siempre a vuestro lado, que ha estado siempre en los momentos más difíciles. Sé de vuestro compromiso. Aquí están, en este homenajeados, representando los mejores del sector empresarial de Castilla y León. Está el sector empresarial representado por el presidente de la COE, de Cepime, y también de COE Castilla y León. Sabéis que podéis contar siempre con el Gobierno de Castilla y León, con la Junta de Castilla y León, y a mí, personalmente, me vais a encontrar siempre a vuestro lado. Muchísimas gracias. Gracias.